Una película inspirada en un clásico infantil. Tú eres el horrible tirano que aprisionó a esta alma infortunada. Horrible, ¿no? Pero firme, sí. ¡Llama y corre! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Sí! Va a ser una aventura muy impresionante. ¡Vamos a la nave! ¡A la nave! ¡Ninguno se escapó, capitán! ¡Buen trabajo, grumete! Ganadora del Oscar por Mejor Banda Sonora. Descubriendo el país de nunca jamás. Domingo, 5 y 30 de la tarde. TVS sonríe contigo.